... Última alerta, señores y señores. Estamos desde la calle, estamos recorriendo la provincia. ¿Qué es lo que ha pasado? Un camión, bueno, ahí como lo estamos viendo, se accidentó en Avenida Las Serranías Montanas y hay víctimas factales. Es así, Iván, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nico, ¿cómo va? Un abrazo grande para todos. Aquí estamos, en vivo, a través del móvil de Radio La Finura, en autopista de Las Serranías Montanas, un kilómetro antes de llegar el peaje La Cumbre, en sentido oeste-este, San Luis Capital, Villa Mercedes, aquí durante la madrugada de este martes, lamentablemente, dos camiones han colisionado, uno termina colisionando en la parte trasera del otro, como producto del siniestro, bueno, una persona, un hombre, aparentemente oriundo de la provincia vecina de Mendoza, termina perdiendo la vida aquí en el lugar, el camión que iba detrás, digamos, el que termina colisionando al otro en la parte trasera, el chofer es el camión que pierde la vida, iba acompañado de una mujer, la mujer que, bueno, tuvo algunas que otras fracturas expuestas, que fue trasladada al Hospital Central Doctor Ramón Carrillo, mientras tanto el caminero siente el impacto en la parte trasera, milagrosamente ha resultado ileso, si bien está en estado de shock por el impacto, este, bueno, ha resultado ileso, como decíamos, atención para aquellos que van a venir desde San Luis Capital, Villa Mercedes, cuando pasen el empalme con Ruta 30, se van a encontrar con un desvío de carril, porque en el lugar está trabajando, bueno, los hombres de la policía de la provincia, personal de policía caminera, y del ente de control de ruta, o sea, esta es la información de último momento, somos el único medio trabajando aquí en el lugar, a través del móvil de Radio La Finura, con este hecho lamentable, este siniestro ideal entre dos camiones, que ha dejado como saldo a uno de los camioneros, bueno, perdiendo su vida aquí en el lugar. Iván, ahí estamos viendo, bueno, ahí tenemos media calzada cortada, ¿cómo está el tránsito por esa zona? El tránsito está totalmente interrumpido, si uno viene desde San Luis Capital, Villa Mercedes, pasando el empalme con Ruta 30, en sentido oeste-este, se van a cruzar de carril, de hecho está trabajando el personal policial, porque bueno, la verdad que son varios los kilómetros que están interrumpidos, antes de llegar, como decíamos, al peaje, la junta, pero nosotros no queremos estorpecer el trabajo del personal policial, ya está la morguera de los bomberos, la policía de la provincia, aquí en el lugar, de hecho el cuerpo está todavía aquí, de la persona fallecida, el camión que se termina, bueno, quedando en la banquina, ¿no? Y que llevaba toda esta carga, aparentemente los dos camiones, uno llevaba cal y el otro cemento, de manera exerficial, y el otro camión que quedó estacionado sobre la banquina, solamente el chofer le manifestó al personal policial que sienten el impacto, que él siente el impacto, nada más que eso, de hecho sufrió varios materiales en la parte trasera, pero nada más que eso, lo que sí, también hablando con el personal policial, la mujer que iba de acompañante, del chofer que lamentablemente pierde la vida aquí en el lugar, le manifestó al personal de salud, a una ambulancia de la red de centro, que llegó al lugar de inmediato, que, bueno, ellos venían tomando mate, eso es lo que se llama la, bueno, el personal policial, y que, bueno, la chica, recién, tenía vuestras fracturas, estaba inconsciente, a la hora de ser trasladada al hospital central, doctor Ramón Carrillo. Iván, ahí, bueno, estamos viendo cómo está accionando, tanto bomberos, como la policía, y toda la gente que se va acercando al accidente, las diferentes dependencias, estamos viendo que la cabina ha quedado totalmente destruida, ¿es así? ¿Cómo ves el panorama? ¿Vos que lo tenés más claro? Sí, la parte delantera quedó totalmente destrozada, ¿eh? De hecho, le está costando al personal de bomberos poder dar con el cuerpo de este hombre fallecido, porque, como decíamos, al quedar totalmente destruido, el camión a la parte delantera, bueno, se hace un poco muy dificultoso el trabajo de los bomberos de la policía de la provincia, es un trabajo muy arduo, muy complejo, así que, bueno, siguen trabajando aquí en el lugar, lo que sí, como decíamos, se van a encontrar con un desvío a aquellos que van a venir desde Salud Capital, digo esto porque había, el tránsito se tuvo por todo por más de una hora aproximadamente, así que hay que tener muchísima paciencia. El camionero que, este, iba, y que recibe el impacto, iba solo, sería aparentemente de la vecina provincia de Córdoba, y bueno, está en estado de shock, ¿no?, por lo que aconteció aquí en el lugar, de hecho, él se estaciona unos metros más adelante, cuando siente el impacto en la parte del tránsito. Y Iván, en cuanto a lo que tiene que ver con el tránsito, dijiste que estaba cortado, había un desvío, ¿ha quedado algún tipo de material en la calzada? ¿Estamos viendo la grúa cómo está tratando de sacar lo que es la parte del camión? ¿O están tratando de sacar lo que es la parte, porque veíamos recién que sacaban un árbol desde ahí, lo estaban tirando? Claro, sacaron primero, la grúa primero sacó los árboles, y bueno, ahora van a tratar de sacar otros árboles, que también quedaron en la parte del camión, en la parte delantera, pero sí, después en la carpeta asfáltica, quedó una marca, o no sé si fue la frenada, el camión, bueno, y algunos que otros plásticos, está trabajando también en el lugar, personal de policía científica, haciendo las fotografías correspondientes, pero sí, ha quedado sobre la carpeta asfáltica, la frenada, digamos, del camión, eso es lo que también, bueno, le llama la atención al personal policial, ¿no? Así que, bueno, este hecho inatestable, ocurrió, como decíamos, durante la madrugada, de este martes, y bueno, van a poder ver que también, claro, no sé si se habrá quedado dormido, no sé si se habrá quedado dormido, no sé si se habrá pasado, pero lo que le llamaba la atención a los efectivos policiales, que la mujer que iba de acompañante, les comentó que venían, no más bien tomando mate, y que bueno, de repente, terminan colisionando al otro camión, y pierden control. Iván, ahí estamos, bueno, ahí estábamos observando toda la situación, para la gente que nos acompaña por el streaming, estará viendo en vivo y en directo, lo que ha ocurrido, en cuanto a lo que tiene que ver con el choque, ¿choca con algún árbol ahí, o directamente se ingresa hacia el campo, hacia el sector del campo que tenemos? Primero termina, primero el camión, colisiona otro camión, y allí, al parecer, pierde el control, y, este, ahí se choca con dos árboles, y queda, digamos, hacia el lado del campo, hacia el sur, digamos, choca más de dos árboles, totalmente la banquina, desconocemos a la velocidad que venía, ¿no? Pero bueno, al parecer, aparentemente, tampoco podemos decir bien, si venía por el carril derecho o izquierdo, pero bueno, el otro camión, en todos los metros, vamos a acercar al otro camión, este, que quedó estacionado un metro nada más, entonces, reiteramos, un kilómetro antes de llegar, al peaje La Cumbre, en sentido San Luis Capital, Villa Mercedes, bueno, este, varias horas de trabajo, llevan aquí en el lugar, y, a tener, mucha paciencia, y mucha precaución, aquellos que se van a dirigir, desde, la capital puntana, a tierras, en Villa Marciadinas, por este, accidente de tránsito, de hecho, aquí hay un corte de señalización, que dice, bueno, que a mil metros, está el peaje La Cumbre, y nosotros nos vamos a acercar, al otro camión, como decíamos, que quedó aquí, bueno, ahí estamos viendo, Iván, también, los árboles, lo que traían algunos de los camiones, la cal, el cemento, está, está en la carpeta asfáltica, este árbol, ¿no?, que había sacado la grúa, hace minutos nada más, que tiene que ver con, uno de los choques, que había tenido el camión, posteriormente, haber colisionado, con el otro camión, que también transitaba, en la ruta, ahí se está viendo, el otro camión, quedó muy dañado, el golpe fue, y el impacto fue, en la cola de ese camión, claro, exactamente, en la parte trasera, este camión, que aparentemente, también transportaba, este, bueno, no sé si, acá los 70, pero sí, este, se ha quedado, el camión que por mira, viendo el impacto, que bueno, alcanzó a estacionar, porque comentaban, los efectivos, que menos mal, que el chofer, de este canal, que recibe el impacto, no pierde el control, porque si no, bueno, podría haber volcado también, perfecto, Iván, bueno, vamos a contarle, a toda la gente, que esto ocurrió, ahí, por lo que tiene que ver, avenidas Serranías Puntanas, hay una víctima fatal, y vamos a estar, obviamente, con toda la información, durante la jornada, por ahora, lo que se está haciendo, es todo, todo lo que tiene que ver, con la limpieza, de la autopista, y obviamente, también, tratando de sacar, este camión, nosotros, Iván, vamos a renovar, la alerta, del día de hoy, Alerta, en la finur FM Radio, Iván López, en móvil, en vivo, desde la calle, alerta, alerta, señores y señores, Iván, renovamos, exactamente, Nico, bueno, estamos en la autopista, de la Serranía Puntanas, en sentido, San Luis, capital, Villa Marché, un kilómetro antes de llegar el peaje de la cumbre, aquí, durante la madrugada de hoy, han colisionado dos camiones, uno termina chocando al otro en la parte trasera, como producto del siniestro, este, el camión que termina colisionando, al otro, bueno, el conductor, pierde lamentablemente la vida aquí en el lugar, este hombre, que, bueno, sería, oriundo, de General Alvear, provincia de Mendoza, no iba solo el hombre, iba de acompañante a una mujer, la mujer que, bueno, ha resultado herida, con algunas facturas expuestas, que fue trasladada por el personal médico, de la red Sembro, al hospital central, doctor Ramón Carrillo, mientras tanto que, el camionero que recibe el impacto, que sería, de la emisora provincia de Córdoba, afortunadamente, ha resultado ileso, en el lugar, trabaja personal, de bomberos, de la policía de la provincia, también efectivos, de policía científica, y del ente control, de rutas, y atención, reiteramos una vez más, el tránsito, interrumpido, si uno viene desde San Luis Capital, pasando, este, el empalve, con ruta 30, por Serenías Plutanas, se van a encontrar, con un desvío de carril, hasta que se libere, la carpeta asfáltica, nos prometaban allí, que, bueno, este corte, va a durar, más de una hora aproximadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!